¿Cuántas veces hemos visto que las redes sociales sirven para molestar, denostar, agredir a otras personas y muchas veces haciéndolo desde el anonimato? Demasiada quizás. Se ha convertido, creo, en lo personal, en un vicio. Una costumbre bastante desagradable que se ha ido generalizando. Pero también hay excepciones. Hay personas que han optado por utilizar justamente esta herramienta que se define como de comunicación por naturaleza, como es una red social, para ocuparnos justamente para lo que debe ser su fin original. Nada menos que conversar, comunicarse, entendernos. En Villalegre se está produciendo, creo que hace unos dos o tres meses, un fenómeno que no encuentro particularmente interesante. Y lo está llevando a cabo un empresario que retornó al país y que decidió afincarse en Villalegre hace poco tiempo. Pero él, aparte de cumplir sus funciones justamente como emprendedor, dijo, hay que hacer algo más por esta comuna. Una comuna que de repente no está conversando. Y creó un espacio a través de internet que hoy en día tiene una cantidad impresionante de seguidores que se llama Conversando en Espacio Villalegre. Me refiero a Jorge Peña Vargas, un emprendedor que está haciendo algo interesante, algo más que ganar dinero o tratar de emprender en Villalegre por esta comunidad. Con él vamos a conversar en este espacio de Canal Ciudadano. Y ya estamos con ustedes para conversar. Justamente algo que a nuestro invitado le gusta mucho y a lo personal también a mí. No, por nada, estamos justamente sentados en este espacio. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Canal Ciudadano. ¿Qué invitación? Me acerca el micrófono, Jorge. Estoy con la misma, mi propia medicina, conversando ahora aquí en Canal 30. Eso, me estaba riendo. Yo creo que debiéramos cambiar de espacio, la verdad, Jorge. O sea, cambiar de lugar. Yo para allá y usted para acá. Conversando en Canal 30. Conversando en Espacio Ciudadano. Bueno, Jorge, curiosamente, y nunca nos pusimos de acuerdo, estos dos espacios de conversación nacieron casi de manera simultánea. Uno un poquito antes que el otro, pero tal vez una o dos semanas. Fue una cosa totalmente fortuita. Pero la idea parece que es la misma. Abrir ese espacio de comunicación que en el último tiempo, caramba, que hemos perdido. Oiga, somos buenos para pelear, para exigir, para agarrarnos a coscachos, pero no puede sentarnos a la mesa a conversar como hacían los viejos antiguamente. Así es. Bueno, mi espacio de conversación se fue gestando hace mucho tiempo. Yo llevo viviendo en Villalegre hace dos años y seis meses que estoy cumpliendo en estos días. Precisamente llegué a un 10 de mayo, creo que ahora están los dos años y seis meses. Pero esta idea de tener un espacio de conversación en Villalegre se fue gestando, o de información también, cinco años diría yo. Cuando nosotros con mi familia tomamos la decisión, viviendo en México, de venirnos a vivir a Villalegre, yo empecé a tratar de buscar información de Villalegre. Había poca. Muy poca. Afortunadamente existía, y todavía existe, pero menos intenso que antes, Villalegre Gráfico. Entonces yo, cuando encontré esa página de Villalegre Gráfico, mis adictos la veía una vez, dos veces, porque yo quería saber lo que estaba pasando en Villalegre. Quería saber a qué parte me voy a ir a vivir. Exactamente, qué pasaba, cómo era Villalegre. Y lo único que encontraba era lo de Villalegre Gráfico, y más como usted dijo al comienzo de muchas de las redes sociales, muchas cosas malas, pocas cosas buenas había en las redes sociales de Villalegre. Bueno, pasó el tiempo y después llegamos a vivir acá, yo siempre seguía informado por Villalegre Gráfico. Hice algún intento, bueno, y me di cuenta, la idea de aportar cosas nuevas a Villalegre, que la comuna no tenía un canal de información. La comuna no tenía, digo no tenía, porque ahora ya tiene uno más, que es Conversando en Espacio Villalegre. Ahí está la cámara, ¿cierto? Entonces tenía un espacio más, que es Conversando en Espacio Villalegre. Y entonces, se fue gestando esto, la idea inicial era tener una radio. Precisamente, pero más que nada para noticias de la comuna y espacios de conversación de la comuna también. Y la idea era poder, como dice la promesa del programa, dar a conocer y reconocer a la gente que hace cosas por Villalegre. Que hay mucha gente que hace cosas. Cuenta, los dirigentes de la Junta de Vecinos hacen cosas por la comunidad y por Villalegre, que a veces no se reconocen. Obviamente hay algunos que son estrellas, otros no tanto, pero sí, el hecho de tener la voluntad para estar ahí liderando una Junta de Vecinos, mi respeto. Por ejemplo. Es que realmente los dirigentes vecinales merecen todo nuestro respeto. Hay gente que trabaja literalmente por amor al arte, porque aquí no ganan ni uno. Más bien, pierden plata. Claro. Pero Jorge, definitivamente la evaluación que tiene Villalegre es bastante precisa. Es una comuna que, tal vez por naturaleza, siempre ha sido como muy enclaustrada. Y poco se comenta, poco se dice de buena manera lo que se hace o lo que están haciendo los demás. Ahora, visto desde la perspectiva de un emprendedor, porque el caso es suyo, bueno, hay que aclarar que nuestro invitado es el propietario de Espacio Villalegre, algo que parte inicialmente como canchas de futbolito, me parece que fue la primera etapa, luego un restaurante y, bueno, no sé... Un restaurante de comida mexicana, que ahí está mi yerno y mi hija. Y no sé qué sigue ahora. Y en algunos locales comerciales también. Claro, empezó a crecer por el costado. Lo que se llama Espacio Villalegre. O sea, la idea es ir entregando fuentes de ingresos, generando recursos, porque si usted gana, gana el resto también. Así es. Pero volviendo a lo otro, Villalegre tiende a no conversar. Tal vez en algún momento esto ocurrió porque quedó mucha gente mayor que ya no salía de sus casas y la gente nueva emigró para otras partes. Y los que se quedaron, poco hablaban, o sea, poco contaban de sus sueños, sus aspiraciones y ese problema de vinculación, de contacto, es lo que está intentando romper. Bueno, ese fue el objetivo. De hecho, la promesa de Espacio Villalegre dice, tu punto de encuentro. Hay un espacio ahí para hacer deporte, para jugar futbolito, la juventud, los mayores, las mujeres, también niños. Pero también está el restaurante mexicano, cafetería, helados. Pero sí, lo más relevante, según yo, es que hay un espacio para ver el fútbol. Tenemos ahí, por supuesto, cable en loncomilla. Nos apoya ahí con la señal de Wi-Fi y todos los canales disponibles que tiene. Todo ahí, tenemos todo el fútbol que da la televisión, salvo los que son muy selectos, pero todo el CDF, Fox Sports Premium, lo están ahí. Entonces, la gente puede ir a verlo y no necesita estar consumiendo. Siempre las puertas están abiertas, en los horarios que funcionan local, para que vayan a ver el fútbol y para que realmente Espacio Villalegre sea tu punto de encuentro, como dice la promesa básica. Jorge, en lo personal, yo soy tipo de café. En mis tiempos mozos, esas conversas eternas en torno a una tecita de café que el dueño local no hallaba como echarnos porque estaba ocupando una mesa y poco consumíamos, era prácticamente mi mayor pasión. Pero, insisto, en Villalegre se ha perdido un poquito esa tranquilidad que se tenía antaño, y no porque el pueblo esté convulsionado, sino que las cosas han cambiado, somos más cerrados, menos dados a comunicarnos. ¿Llega gente al restaurante simplemente a conversar, como la antigüita? Sí, yo siento que llega gente de repente a conversar al restaurante, a conversar un café, un chocolate, unas micheladas. Yo sé que a las micheladas llegan más a conversar. Las micheladas conversadas son mejores. Pero también llega gente a ver el fútbol, llega gente. Y yo ahora me he dado cuenta que he estado, como dice, conociendo y reconociendo. Hay gente muy valiosa aquí en Villalegre. Lo que pasa es que están tapados. Pero sí, la idea es darle la oportunidad. Yo les decía que la idea mía, el objetivo es poder entrevistar o conversar con toda la gente de... Digo entrevistar, es muy presumido mi parte, pero sí conversar. Darle la oportunidad que ellos muestren lo que están haciendo a todos los presidentes de la Junta de Vecinos y a todos los presidentes de los clubes deportivos de las dos asociaciones, que está la Abate Molina y la Villalegre. Y también ir conversando con estrellas de la comuna. Han estado algunos deportistas. Pronto estaremos con algunos cantantes. Estrellas de... El miércoles de la próxima semana, por ejemplo, está Bernadita Peña, que siempre ha estado aquí, de repente, en las pantallas de Canal 30 también. Es una cantante y estrella reconocida de Villalegre. No se pierde eventos. Es que es una voz maravillosa la Bernadita. Jorge, pero en este tiempo que lleva conduciendo este espacio que se emite a través de Facebook... Facebook en vivo. Facebook Live. Los días lunes, miércoles... Miércoles y viernes. Porque hubo que aumentar una frecuencia. Así es. ¿Cuál es el diagnóstico en estos meses ya de presencia en la web respecto a los sueños de los villalegrinos? ¿Qué detecta? Bueno, yo detecto que la gente de Villalegre, la mayoría, se siente poco reconocida a lo que hace. Se siente también que a muchos les gustaría un cambio, pero también ellos no quieren hacerlo, quieren que lo hagan otros. Que es lo propio del ser humano, ¿no? Si usted habla, todos tienen una propuesta para Villalegre. Pero, ¿quién la lidera? No se ve gente que quiera liderar. No digo que no estén las capacidades. Está que no quieren porque a lo mejor el compromiso, por lo menos hasta ahora, no ha aparecido. O sí, de repente hay algunos cuenchos que sí puede ser. Pero vamos a ir avanzando, conociendo gente, para liderar estos cambios. Estos cambios de que la comuna son buenos que los tenga, digamos. Ahora, yo no me refiero tan solo a las autoridades, sino que cosas como la Cámara de Comercio, por ejemplo, de asumir que Villalegre es una ciudad turística y una vez que lo tenemos asumido, trabajar para ver cómo traemos gente a Villalegre. Y una vez que la traemos, ¿cómo los atendemos? ¿Qué les vendemos? O principalmente, ¿cómo los atendemos para que vuelvan? O le cuenten nuestras amistades. Eso es lo que tenemos que juntarnos los villalegrinos para hacer cómo traer gente a Villalegre. Se ha intentado en algunas oportunidades, desafortunadamente no ha podido fructificar en el tiempo, pero las bases están sentadas. Ahora, Jorge, cuando alguien, de repente, porque se atreve a poner la cara, literalmente poner la cara, frente a una cámara, que puede ser hasta un celular. Hoy en día la tecnología lo permite hacer. Tal como a usted le ha pasado, a mí también me ha pasado. A mí se me ocurrió hace pocos días hacer un pequeño video respecto a una situación puntual y sobre la marcha me dijeron, ha nacido el candidato. Jorge, candidato o algo, ¿no? Yo lo vi y lo que yo... Pero la pregunta, ¿candidato o algo o no? No. En el tema político, no. Pero sí, candidato, hacer un ejemplo en Villalegre. Hacer un ejemplo que diga a la gente, si este señor que llegó de afuera, o este, como quieran decirme, digo, este señor, porque trato de ser respetuoso, pudo, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos la decisión de invertir en Villalegre, todos decían que estaba loco, y ahí estamos, y vamos a seguir con nuestra locura. Y muchos me han dicho, si soy candidato o algo, y digo, no, las estrellas son las que están sentadas al lado mío. Ellos o ellas son los que yo quiero mostrar. Quiero encontrar liderazgos o reforzar lo que hay. Han estado en mi programa de conversación tres concejales, están comprometidos los otros, pero sí, también vamos a estar con el consejero, pero sí hay gente comprometida. Por ejemplo, este lunes, lunes 15, que es feriado, aprovecho para hacer el aviso, está don Pablo Navarrete, una persona muy conocida en la comuna. Y él también es un dirigente actual de los viticultores, y además un hombre político. Entonces va a estar ahí él contando cuáles son sus sueños para Villalegre. Entonces yo no, si yo fuese, estaría yo solito promocionándome, pero la gente es lo que tiene que promocionarse. O sea, ¿por el momento o hasta el momento Jorge Peña, candidato, ni a presidente del curso? No, soy candidato a ser el que esté presentando. A mí siempre me han gustado las comunicaciones. Soy candidato a ser elegido para presentar a toda la gente que quiere ser candidato. Sí, pero la pregunta es directa. O sea, ¿candidato a algún cargo de elección popular? No, no soy candidato a nada. No soy candidato. Porque primero, yo soy muy práctico. Me gusta diciendo y haciendo. Y para ser político hay que tener respuestas políticas. Y yo no, yo soy muy directo. Y eso no sirve para ser político, porque para dar respuestas políticas no sirve. Jorge, ¿por qué tan poca gente aprovecha de esta manera lo que no tuvimos cuando éramos jóvenes? Porque mal que mal esto es algo, en el fondo, que estamos recién aprendiendo en la práctica. Porque las redes sociales aparecen, ¿qué hacen? Ocho, diez años comienzan a florecer. Pero hoy en día son muy comunes. Sin embargo, hay muy poca gente que se atreve a ocuparlo, a decir, yo opino. ¿Por qué? ¿Por qué nos falta eso? Es parte de nuestra idiosincrasia. ¿Usted qué ha vivido? ¿En China, Colombia, México y Paraguay? ¿O Uruguay? No, vivimos en Rusia. 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 Colombia. México. Por mi trabajo, no era de candidato de turista. No, pero, o sea... Y bueno... Conocer la idiosincrasia a distintos países. Y además de eso, viajando por muchos otros países, también por el trabajo, entonces viajaba mucho tiempo. Conocí mucha gente en todos los países, porque iba de negocios. Entonces tenía que salir al mercado, entrevistarme con gente, no era de paseo. Conocí mucho. No sé cuál será el motivo de la gente, porque la mayoría de la gente quiere que otros hagan, no hacer ellos. Entonces realmente tampoco quieren estar... Es como muy cómodo. Yo creo que sí. La mayoría... Todos estamos en la misma, porque realmente ser más cómodos. Yo también quiero encontrar que otros lideren el apoyar para el desarrollo de Villalegre. Yo solamente quiero promocionarlos. Se fija, yo no quiero eso. Quiero promocionarlos. Quiero sí reconocer a lo que está, a los concejales actuales, a los que están, a los que son candidatos, a todos poder tenerlos en mi espacio de conversación. Que ellos cuenten a la gente lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que quieren hacer. Que la gente decida, que es lo que decida. Y también una de las... De los que siempre estoy yo recalcando ahí, que las autoridades que tenemos en Villalegre son los que votan, las eligieron. Y los que no van a votar, con no ir, las validan. Entonces si alguien quiere cosas distintas para su vida, que haga cosas distintas. Si no está yendo a votar, tiene que estar... Aceptar lo que hay nomás. Y si quiere cambios, que vaya a votar. Bueno, yo le decía... Yo también vi todo lo que usted hizo en su video en Facebook. Lo encontré bastante bueno. Creo que le puse mis felicitaciones. Qué bueno. Y realmente la gente empieza a candidato a alguien. Está ahí. Pero igual sería una buena oportunidad, don Yanko. Olvídelo. Así que lo vamos a invitar a Espacio Bellalegre para que se proyecte como buen candidato. Por ningún motivo. Insisto. Ni candidato a presidente de curso del Kinder de Mijas. Por ningún motivo. No cuenten conmigo. Pero ahora, respecto... Justamente me parece interesante eso. Los comentarios. Una vez terminado el programa, cuando ya se emitió, cuando todo queda ahí grabado per sécula, uno puede de repente echar una miradita a ver qué pasó. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál es el análisis que realiza Jorge Peña de esta locura de dedicarse a comunicar? Que por lo visto tenía muchas ganas. Porque recién mencionó, venía con la idea de una radio, no sé, a lo mejor está pendiente todavía. Pero si no es por ese lado, puedo comunicar de esta otra forma. ¿Cuál es la respuesta de la gente? ¿Positiva, negativa? Muy especial, porque por mensajes externos me escribe mucha gente que bien que siga con el programa y no... Pero comentarios, encuentro que hay pocos para lo que me escriben a mí o para lo que me comenta la gente. Hay pocos comentarios porque la gente quiere pasar en el anonimato. Hay algunos. Y hay algunos comentarios que han hecho también y los he revisado y la mayoría de comentarios negativos son perfiles falsos. Hay mucho perfil falso. Es impresionante los perfiles falsos que hay. Demasiado notorio. Y uno lo revisa. A lo mejor uno lo revisa. Yo tengo mi hija que me ayuda a ver ese tipo Camila que estuvo aquí alguna vez. Sí. Me ayuda a ver el tema porque ella es hábil con las redes sociales. ah, no, este perfil falso. Mira, la última vez que publicó hizo esto, lo otro. O sea, se da cuenta rápidamente. La gente usa perfiles falsos para criticar. Y digo, y yo siempre uso, dice, si uno tiene nada bueno que aportar, la boca debe callar. Entre todos, tenemos que sacar a Villalegre adelante, entre los villalegrinos. Yo ya asumí que voy a vivir en Villalegre y quiero hacer cosas por Villalegre. Quiero encontrar los líderes del mañana de Villalegre. Ayudar, no encontrarlos yo. Ayudar a que se destapen porque quiero que mis nietos se proyecten en Villalegre y no que estén pensando en irse a vivir a otra ciudad. Es una idea bien interesante, casi una utopía en este momento, pero todo comienza por el principio. Hoy día, para aquí estamos con Santos Tapado, Villalegre, es una comuna dormitorio porque genera muy pocas posibilidades de empleo. Ahora, visto desde la perspectiva no del comunicador, del empresario, del hombre que recorrió el mundo trabajando para una gran empresa de alimentos, Corpora Tres Montes. Así es, Tres Montes, Luquietti ahora. Luquietti. O sea, estamos hablando de una gran empresa y que obviamente trabajando en esas condiciones se aprenden muchas cosas de cómo se maneja una gran empresa. Y en definitiva, la comuna es una gran empresa. ¿Cómo la sueña Jorge Peña esta empresa? ¿Que se dedica a quién? ¿Cuál es el producto de Villalegre? Yo lo he soñado porque yo soy un tipo muy soñador. Yo siento Villalegre que es una comuna del turismo. Tenemos lugares turísticos como por la iglesia, el museo, la estación entiendo que también es turística, la calle que es preciosa, la calle de artesanos. Creo que tenemos que asumir que la oportunidad real para generar oportunidades de empleo es turismo. ¿Qué tipo de turismo? Turismo de traer gente que venga a pasear, a conocer, a comer, que traiga billetes a Villalegre, que venga a gastar a Villalegre, llevarla al río. Yo sueño con que el río concesionado o incomodado por 10, por 15 años a los 20 primeros empresarios que quieran ahí que nos paguen un peso de impuesto que sea todo gratis. Sueño con que el consejo municipal y el alcalde diga, mira, le vamos a dar a los 20 primeros que se instalen en la ribera del río que no van a pagar un peso de permisos municipales y todas las franquicias que dependan del municipio gratis, a los primeros 15, a los primeros 20. Si llegan después, ¿qué paguen? Jorge, perdón, una consulta bien directa, con harto tiempo viviendo en México. México, básicamente, su mayor ingreso está en turismo, turismo y el petróleo. O sea, el turismo no es una idea loca. No, el turismo es lo que es. Yo tuve la suerte de viajar por el mundo, le digo, por mi trabajo no era de turismo, pero ahí, por ejemplo, viví en Antofagasta un par de años, viví en Concepción un par de años, en Colombia, seis años, conocí todo Colombia, le digo, era el trabajo y muchos se pueden preguntar qué es lo que hacía. Yo trabajaba principalmente vendiendo suco, suco es la vida instantánea con sabor a fruta. Entonces tenía que visitar mucho los mercados, todos lados, así que suco se estaba o no estaba puesto para ver el trabajo de la gente. Entonces eso viajaba y el turismo es, es, de ver, de vender la artesanía. Yo sueño con tener un peatonal ahí en Villalegre, por ejemplo, la calle Ortiz, Ortiz, donde está el Molchino. Carmen Ortiz. Carmen Ortiz, sacar la bate Molina y empalma con el peatonal que hoy queda al estadio y hacer un peatonal ahí con artesanía. Ese es el sueño. Pero bueno, los sueños se van construyendo a poco, no son de la noche a la mañana. Los sueños de tener ahí artesanía, que la gente llegue, tener más restaurantes, tener más lugares, que la gente venga, pasee. Jorge, ya nos quedan solo dos minutos. He visto que se han instalado algunos nuevos empresarios que están haciendo el esfuerzo apostando por Villalegre. Gente nueva. Tal vez era el momento de reactivar de una vez por todas, como lo ha intentado Juan Antonio Carroso más alguna oportunidad, la Cámara de Comercio y Turismo Villalegre como motor, como líder de este cambio que podría transformar esta comuna que hoy día está viviendo una situación económica difícil en general. Qué bueno que tocó este punto. Hoy, don Juan Antonio Carroso me dijo que tenían una respuesta que está en la Cámara de Comercio y nos van a contar qué hacen porque yo ya estaba hablando con ellos que creo que la Cámara de Comercio debe ser el motor para que Villalegre pegue una despegada y hoy dice que está ahí si no yo lo que le he dicho si no son ustedes den un paso al costado y díganos para buscar nueva gente que empiece con nuevos ánimos pero no podemos quedarnos en resillas personales que tuvieron en el pasado tenemos que ver el cómo sí no quedarnos en tener ideas sino que cómo lo hacemos esa es mi propuesta tenemos entre todos los vecinos ver cómo hacemos que las cosas sucedan. Era cierto Jorge Peña es directo no se anda con pelo en la lengua dice las cosas por su nombre por eso digo que no soy político Jorge le agradezco la gentileza de habernos acompañado lamentablemente como ya se ha dado cuenta en esto de conversar ocupar un espacio para entregar una información desafortunadamente el tiempo vuela un millón de gracias por acompañarnos Bueno, gracias a ustedes por invitarme y a todos los que nos vean invitarlos a ver Conversando en Espacio Bella Alegre Facebook en vivo Jorge Peña Vargas y ahí se conectan lunes, miércoles y viernes a las 17.30 horas Y si no la repetición que está disponible las 24 horas del día los 365 días del año Así es Muchas gracias Jorge Peña gracias por acompañarnos y felicitaciones por la valentía de invitarnos a conversar Bueno, muchas gracias Bueno, y nosotros vamos a hacer una brevísima pausa pero antes les recordamos que el día 21 de octubre se realiza la segunda versión de Maule Corre Distancias 3, 5 y 10 kilómetros Y también hay un recorrido más cortito para los que estamos en pésima condición física pero tenemos el espíritu deportivo Aproveche a inscribirse lo va a pasar bien y va a disfrutar junto a la familia junto a los amigos de practicar un buen deporte como es el running o como decimos antiguamente salida total correr Vamos a una breve pausa volvemos en un instante para seguir conversando en Canacio Ano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!